Ponte el audio. No entendemos que puede haber ocurrido porque elementos explosivos nunca estuvieron almacenados. Bueno, que es grave. Tiene el 60% de quemadura y tan con respirador artificial. Me sentí como arrastrada, que fue como una expansiva, y yo disparé. Hay gente que quedó atrapada en el laboratorio entre rejas porque no puede salir ante una... ¿Vos no sabías de este riesgo? Totalmente, yo lo conocía y lo hice saber. Pensábamos que era un temblor. Pudimos evacuar a todos los niños del jardín, que en ese momento había cerca de 100 niños en el jardín. La procesión fue en silencio. Por el duelo y la indignación no hubo palabras para superar el desaliento. La misa por Juan Politano fue el encuentro por todos. Una persona espectacular, estupenda, muy buena persona. Todos los adjetivos calificativos que les pueda dar, le caben todo. No podemos dejar de reflexionar sobre esto que nos ha pasado. Es que el silencio es la forma más miserable de ser cómplice de lo sucedido. 31 tambores fueron cargados en un camión semirremolque Fiat de la empresa Atanor, fábrica de Río Tercero en la que serán depositados hasta que el magistrado disponga su destino final. Los vehículos son seguros y sin embargo hay muertes. Hay personas que trabajan, por ahí hay accidentes, puede haber accidentes. No sé por qué ha ocurrido esto. Hay gente que se murió y acá a nadie le importa nada. Hoy un grupo de ingenieros que a diario trabajan en ese lugar, incluido el esposo de Lidiana Giacomelli, la docente falecida, ingresaron por primera vez en el lugar donde ocurrió el siniestro. Los ingenieros retiraron algunos efectos como computadoras y documentación y salieron del lugar visiblemente emocionados. Ingenieros, ¿cómo lo va a recordar a Carlos como amigo, como docente, como compañero de la vida? Como hermano. Como lo quiera. Era un gran amigo. Era un hermano. Pero ¿qué se creen a veces cuando dicen que somos de esas características? No somos insensibles. Jamás lo hemos sido. Voy a seguir diciendo, compañeros, que no sabía nada de qué carajo pasaba en la planta piloto, porque realmente no lo sabía. A los únicos que he escuchado son a muchos compañeros que también están sentados aquí, que sí sabían. Por supuesto que voy a decir que no conocía, porque la puta madre no conocía lo que pasaba ni siquiera a los más mínimos riesgos. Porque soy médico veterinario, no soy especialista en el tema. Pero no soy boludo para no saber lo que puede significar una cantidad de combustible de ese tipo. Damián nos está ya más físicamente con nosotros. Pero nos ha dejado una herencia de virtudes, de grandezas, en lo personal, en lo laboral. Es un orgullo para mí haber compartido la vida con Damián porque realmente ha sido un hombre extraordinario. Con Gladys fuimos y Osvaldo y mi mujer y la primera camada de ingenieros hemos sido los que iniciamos la universidad, los que pensamos que la vida se podía transformar a partir de la educación. Gladys era todo eso. Gladys era pura energía, pura energía que te inspiraba paz más que acción. tenía mucha paz interior esa mujer. Los recuerdos están vivos, sus hechos están vivos. Creo que las acciones y el conjunto le debemos también mucho por hacer a ellos. esto fue su vida, su corta vida, sus tiempos, sus horas extras, el compartir entre esto y la familia, los amigos y el hacer y el sueño el de luchar por una universidad mejor. Creo que esa es la deuda que tenemos nosotros para con ellos. Miguel nos dejó nosotros un ejemplo que así como sentíamos orgullo de él como profesional, también lo sentíamos internamente. Miguel era una persona era muy especial y yo siento que tengo el compromiso de que mi familia siga y con los ejemplos que él nos ha dado. Donde está la cancha de softball ese es el lugar donde se va a emplacer la nueva planta piloto. Seis de esos caños tienen una marca que los distingue pero esa marca aún con esa marca que simboliza la tragedia los caños siguen. El concepto superior resuelve otorgar el título de ingeniero químico con carácter post-mortem a Juan Andrés Molitano. En este accidente tremendo que hemos padecido el límite la imperfección el error humano no la mala voluntad sino en algunos casos hay mala voluntad en un crimen en una corrupción de menores es decir en todo eso hay una mala voluntad hay mal y en otro hay error y hay imperfección y límite por eso esto nos tiene que llevar siempre a una humildad es decir que uno no es Dios. nuestros seis compañeros viven en esta plaza del compromiso viven en nuestras memorias individuales y en nuestra memoria excelente trabajo a nuestro compañero editor Gustavo Pereira apelando al archivo de lo que ha ocurrido en esta década respecto de una explosión que trascendió el dolor generado y aún sostenido en el tiempo en el campo de la universidad para plantearse como una discusión nacional en torno de la seguridad en los ámbitos de investigación de las universidades públicas. Esa falta el capítulo de lo judicial que encontró a algunos responsables y otros los que estaban ligados con el ámbito privado que nunca se sentaron en el banquillo de los acusados. Los archivos suelen ser desnudadores allí estaba el que era vicedecano de la facultad de ingeniería Carlos Bortis que no podía no conocer que ahí había material altamente inflamable y la primera reacción mintió desde el comienzo mismo acá no se acumulaba material inflamable que es el que había provocado la tragedia y lo mismo Pincini que no mintió pero minimizó lo que había sucedido en la universidad con las seis víctimas fatales ya ocurrido bueno estamos junto al hermano de Juan Paulitano el único estudiante fallecido en esta tragedia Mariano hoy hubo un especial de homenaje en la universidad Mariano como estas buenas tardes ha sido un día duro Mariano de hoy sin duda siempre por lo menos hace ya 10 años los 5 de diciembre son muy duros un poco el video que pasaron recién y bueno resumen muchas cosas como decían ustedes ver al ingeniero Bortis decir al otro día que no sabía de la existencia o que no sabía a la mañana misma esa nota la hicimos nosotros a la mañana misma cuando todavía las llamas no se habían apagado creo una falta responsabilidad gravísima como autoridad en esa época de nuestra universidad cuántas preguntas cuántas interrogantes deja haber tenido esa persona a cargo y no saber qué pasaba en su facultad bueno son esas las preguntas que a veces me hago a la facultad de ingeniería que le hago más que todo hoy ¿hoy pueden considerarlo como un punto de inflexión en esta historia o fue un día más de celebración solo que la década y el número redondo justificó otra presencia otra actitud pero ¿cree que ha cambiado algo? yo creo que por lo menos para mí para los familiares yo creo que 10, 11 años 15 van a ser siempre lo mismo sin duda una década por ser bueno una década y bueno hoy fue mucho a la gente creo que fue el acto en el que más gente ha asistido no ha acompañado no hemos sentido muy acompañado ya sea de parte de la autoridad de la universidad decano decana de la facultad de ingeniería rector de de la universidad hubo muchas autoridades que otros años no 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 fueron entonces bueno yo creo que no hemos sentido acompañado hoy ha sido un acto importante un poco de memoria y bueno y quedan cosas por seguir construyendo la universidad y por seguir mejorando sin duda bueno Mariano hablábamos recién del proceso judicial hace muy poquito tiempo la universidad terminó resguardando la situación de Borti por lo menos en lo que tiene que ver con estrictamente universitario el único de los procesados y condenados que cumplió plena efectiva de cárcel se hizo realmente justicia en el proceso posterior encontraron las respuestas en la justicia que esperaban por lo ocurrido en la planta piloto yo creo que la justicia ha actuado la justicia ha dado su su respuesta quedan aún quedan aún varias respuestas por dar la justicia misma había dicho que había gente aún más para investigar y bueno espero que pueda avanzar esa justicia creo que hay empresas las empresas ya sea de Esmed que bueno todos sabemos conocemos el convenio con Esmed y la aceitera general de esa creo que también tienen sus responsabilidades y también creo que la justicia debe actuar en ese caso y yo creo que bueno por lo menos siempre digo que a mi entender estos 10 años vino con un gran impacto de lo que pasó con el ingeniero Gortis que no es algo contra el ingeniero Gortis pero creo en la justicia argentina creo en la justicia que mi padre por lo menos siempre me enseñó que es lo que hay que creer en la justicia aunque actúe lento y bueno lo del ingeniero Gortis que haya en nuestra universidad le hayamos aprobado vuelvo a decir esa jubilación la hayamos despedido como a otro docente me dolió muchísimo porque eso fue lo que no encontré explicación si bien un poco me lo han dado ese día cuando yo asistí al consejo superior no le encontré un poco la explicación porque me ponía a pensar y digo o sea que cualquier docente le podemos decir usted sea autoridad puede mandarse algún problema puede tener alguna muerte a cargo y después se va a retirar tranquilo como cualquier otro docente cuando estuvo preso entonces que mensaje le damos a la sociedad por la sociedad de Río Cuarto que tanto nos exige a veces entonces que mensaje le damos a la sociedad cuando tenemos un docente que fue la justicia dijo que era responsable de las seis muertes y nosotros lo despedimos como cualquier otro docente hoy el rector habló Mariano respecto de saber cómo se prendió fuego no nos va a devolver la vida de nadie apelando a un discurso de la reconciliación más allá de lo que de lo que haya sucedido y tu hermano en un discurso muy emotivo calificó de altanero y soberbio creo que aparte de la conducción de la universidad y que estaban esperando un llamado que tu papá tu mamá la familia estaba esperando un llamado cuál es tu mirada sobre ambas manifestaciones si sin duda un poco bueno lo de que cualquier reclamo no va a doler la vida creo que es erróneo primero bueno tantas veces el consejo superior se pide pidiendo justicia para afuera y yo todas las veces que leo y veo un documento que saca el consejo superior pidiendo justicia por X causas que pasan en nuestro país me pregunto y para adentro qué justicia pedimos tenemos el caso intacto en la universidad de hace 10 años de la planta piloto y no pedimos justicia por eso o sea las muertes ya están y nada lo va a devolver entonces continuemos no eso es me parece totalmente erróneo y con respeto al llamado que mi hermano dio una charla muy emotiva yo sí creo que mis viejos están esperando ese llamado de parte de cualquier autoridad de aquella época de parte de la autoridad de la facultad de ingeniería están esperando mi viejo lo dijo creo que lo dijo con vos Guillermo en tu programa de radio que no lo habían llamado y no lo habían llamado y es verdad que no lo habían llamado porque creerían que yo lo iba a avisar a mis padres y si bien a mí tampoco me han llamado a mí no no recibí ninguna llamada ni un mensaje ni nada de parte de una de la autoridad del rectorado sabiendo que yo estoy todos los días en la universidad y me conocen y yo tengo un gran respeto hacia la autoridad de este momento de rectorado y te comento cómo fue fue una charla que yo tuve con gente de protocolo en el comedor universitario una charla porque yo tengo amistades con gente de protocolo de la universidad la cual intercambiamos cosas y me preguntó si quería hablar en el acto si mis padres que iban a venir si querían hablar pero fue una charla me pareció informal no me parece lo adecuado que una universidad tenga que responder a esos padres que bueno me duele mucho y a veces estos días estos últimos días me puse a reflexionar que un poco para lo que está el día de hoy para reflexionar como universidad y me pongo del lado de lo que formo parte hoy en día en la universidad que soy un graduado de esta universidad y me pongo a pensar en la universidad que cómo lo trató a mis padres y creo que esos pobres padres creo que lo trató muy mal sabiendo que confían y confiaron y siguen confiando en esta universidad y se han comido muchas cosas a lo largo de 10 años que creo que muy poco sentido humano hemos tenido como universidad con esos padres Mariano en estos 10 años muchos estudiantes dejaron la universidad algunos docentes se han jubilado hay trabajadores que ya no están cómo se construye viva la memoria cómo se consolida esa memoria para que no ocurra nunca más un episodio de estas características pero sabemos por qué no solamente en lo que ha ocurrido en la universidad sino en el país en general el nunca más se construye todos los días cómo crees que se va en ese camino de consolidación o hay aspectos institucionales que todavía muestran esas grietas si yo creo que para construir ese nunca más son primero con recordando con la memoria con actos como de hoy segundo trabajando construyendo la universidad debatiendo creo que lo más importante que no se hizo en 10 años yo creo que tengo muchas ganas de sentarme con la autoridad de aquella época la autoridad de ahora los estudiantes de ahora los estudiantes de aquella época y debatir debatir discutir lo que sea pero que nos digamos las cosas y creo que de ahí vamos a poder empezar a construir hoy el rector también hablaba de perdonar y es verdad yo creo que debemos tener una base de perdón para empezar pero yo creo que primero para perdonar que también me lo decía mi hermano primero hay que asumir culpas para perdonar a alguien tengo que haber un culpable y no lo sé si la universidad nadie me dijo yo soy el culpable o si mira yo sabía y lo dejé hacer esto yo creo que hubo una cadena de responsabilidades que ha fallado y ha terminado en esta tragedia que nos pasó en la universidad y bueno y pudo haber sido hasta aún peor sabiendo que teníamos un jardín al lado pudo haber sido aún peor no debería haber pasado y bueno yo creo que los estudiantes los invito a la agrupación estudiantil a que tengan memoria de lo que pasó que sigamos construyendo en base a lo que pasó y a las generaciones que siguen viniendo que bueno le sigamos diciendo que es lo que pasó quien era mi hermano no porque quiero que sepan quien era mi hermano sino yo creo que bueno mi hermano ya no lo tengo y creo que lo que él se fue tiene que servir para algo en esta universidad Mariano muchísimas gracias gracias por venir y no un día que es muy tan especial para ustedes para la familia muchas gracias a ustedes por siempre tratar del tema y tratar de recordar estos estos 5 de diciembre y tratar que siempre lo recordemos y nunca lo dejamos en el olvido muchas gracias Mariano por visitarnos es muy amable bueno es un aspecto que queda por supuesto pendiente de primero revisar internamente en el campo y después la justicia que tiene una demanda de una instancia superior como es la Cámara Federal número 1 de Córdoba que le ha ordenado al fiscal que investigue otras responsabilidades la empresa el rector y eso duerme el sueño de los injustos pidió a Espada a Desmet y a las Eriteras Generales exactamente los tres ejes a 10 años demasiadas cuestiones inconclusas y esto fue en el 2013 2013 fue el fallo en abril 2013 abril 2013 hace el 2013 que la fiscalía federal de la ciudad de Río Cuarto el veredicto fue creo que el cumpleaños de Juan el veredicto fue el día del cumpleaños de Juan Politano el 5 de abril 2013 bueno